Es un lugar que lo elegí para siempre, pero la tranquilidad que tenemos hasta ahora y todo eso, cambió. Pero también nosotros tenemos que cambiar, yo me doy cuenta. Porque estábamos demasiado confiados y la policía puede andar 100 policías en la calle, pero no sabe lo que pasa a la gente en la casa. Así le pasó hace varios años a Peter y al señor Yato, que yo estuve en las reuniones que se hacían, que también les pegaron, pero no les pegaron tanto como a mí. Además estaban solos en la casa. Pero a mí me asaltaron y me quisieron matar, me robaron. Pero había algo de personas, porque estaba en casa, en mi casa estaba, había varias personas en plena a las 10 de la noche, 10 y algo. Los tipos entraron adentro, uno entró, porque el otro no lo vimos, pero el que entró, que me agarró de atrás y me tancó la boca y me empezó a pegar. No podía gritar. Cerraron la puerta, bajaron, la televisión estaba alta y me empezaron a pegar. A pegar no me dejaba hablar. Y el otro no lo veía entrar y se abató. Ya se lo expliqué a la policía. Pero yo nunca pensé que me iba a tocar a mí. Con los años que tengo y ya malderecho. Estos tipos se dio a una carta muy fuerte. O sabían algo de que podían trabajar tranquilos, o cerraron un lance muy feo. Porque si se viera descubierto, porque yo quise gritar tres o cuatro veces, pero le pegaban la boca y no había más nada, estaban los ojos. Cerraron las bocas con los dedos. Y dice, ¿verdad? Se fueron de vuelta y cuando se fueron, andaban dando vuelta ahí. Porque anduvieron dando vuelta. Y hay personas que te lo dicen. Yo no sé, pero se metieron ahí, a Cerquita y todo. Pero este es el lugar. ¿Bien me conocían muy bien o hay un entregador a Cáncer Raventano? Porque no es solamente que vienen. Porque hay acá en Cáncer Raventano. Hay gente que marca los lugares donde pueden ir. Esto me parece a mí. Yo disculpa, sí, yo estoy equivocado. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar una experiencia nueva. Y yo las digo, ya estoy preparado para esto. No me van a sorprender más así como me sorprenderían. Además, hay una estrategia cuando uno está en un lugar, ande bien a puerta o algo, a mi modo de ver, apagar todas las cosas que hay adentro y ver el que está fuera. Porque si el que está fuera te ve todo adentro, donde entra sabe, donde va. Pero si la puerta está abierta y está todo oscuro, no va a entrar así nomás. Esta es una estrategia. Y eso la voy a tener en cuenta si me llega a tocar por alguna cosa. Va a ser distinta la cosa. Nada más que eso. Así que pido disculpas si tuvo un error o algo, pero va bien. La policía puede levantar todas las policías que quieran. Pero cuando estando adentro o pasan cosas, la policía pasa, pero no puede ir acá a la casa a mirar, a escuchar. Es ahí está el problema. La policía para la policía. Muchas gracias. De ninguna manera disculpa, todo lo contrario. Quienes circunstancialmente están integrando una fuerza policial o integran el gobierno son quienes le den disculpas a las personas. Les tocó vivir lo que les tocó a usted. Así que no, de ninguna manera usted tiene que pedir disculpas. Es un señor, ¿no? Me parece. La vida es culpa de él. Es antiguo y quiere proponer cosas, pero yo tengo mi idea y por eso lo digo. Y esta es una oportunidad.